actividades en el club náutico El Quillá, con esto de Quillá Rosa y con el remo aplicado a actividades que bueno, si uno dice tuve una intervención quirúrgica mamaria, como puedo hacer para recuperarme y surge esta idea, Silvana Rude está con nosotros, Silvana bienvenida y muchísimas gracias Muchas gracias por invitarme ¿Cómo surge desde ustedes hacer esta práctica exclusivamente para las mujeres? Mira, te cuento, en realidad esta práctica está en el mundo hace 20 años y está en Argentina desde hace 4 o 5 años en El Tigre, La Plata yo lo que hice fue, en Santa Fe también está este movimiento a través de un grupo que es Chicas Pink, que participan en el Club Tupá, en el Riacho y yo lo que hice fue, bueno, descubrirlo por una casualidad porque yo volví a remar al Quillá, como una práctica deportiva simplemente y googleando los beneficios del remo descubrí esto, justamente este movimiento y estos beneficios que tiene, como vos lo dijiste, para las mujeres que han sido intervenidas por cáncer de mamas así que bueno, dije, esto es muy bueno, creo que amerita a que se difunda porque realmente está comprobado científicamente que es cierto que ayuda a recuperar el músculo sobre todo porque después de las operaciones las mujeres prácticamente no tienen movilidad en los brazos y entonces este ejercicio hace que sea un ejercicio controlado y regular que les ayuda a recuperar el músculo pero también lo importante es que el movimiento hace un drenaje linfático en la mama que la oxigena y la aumenta la inmunidad con lo cual las chicas lo practican para evitar de que vuelva la enfermedad ¿Previene también en este caso? Mira, yo soy digamos muy cautelosa en decir que eres preventivo por supuesto que de alguna manera sí, con un combo, así como la alimentación saludable el ejercicio de actividad física y un montón de factores que ayudan a que disminuyan las posibilidades de contraer la enfermedad Silvana, cuando vos se lo planteaste a tu club ¿Qué se lo planteaste? ¿A comisión directiva? ¿A grupo de mujeres? ¿Cómo fue esa iniciativa? Bueno, yo soy profesional y trabajo en el Ministerio de la Producción de la provincia por lo cual fui muy responsable, antes de hablar de esto, seguir investigando cuando yo tuve todos los contactos a nivel nacional, a nivel local y estoy en contacto también con Adriana Bartoli que es la argentina que vive en Canadá que es la que impulsa esto en Argentina y tuve todo el material, ahí sí yo lo presenté a la comisión directiva y les pareció bien, porque de alguna manera estaban todos los fundamentos entonces sí, por supuesto que apoyaron esto porque el club, el que ya además de la belleza natural que significa estar al borde del lago es el lugar ideal porque son aguas tranquilas, ¿no es cierto? porque hablamos de remar en canoa de pescador, no en kayak con lo cual no es una práctica competitiva como está el grupo de chicas de regatas y demás y sí, sí, por supuesto que lo apoyaron y además también vos me dijiste que tenés copia del reconocimiento de la Cámara de Diputados porque también nos dieron ese reconocimiento y con lo cual le agradezco a la diputada TEP que confió en este proyecto y además nos regaló la canoa con lo cual podemos comenzar a la actividad porque no teníamos una canoa nueva yo la que remo es una canadita chiquita y vieja pero tenemos una canoa muy linda ¿Esta es la canoa? ¿Esta es la canoa nueva? Sí, esa es la canoa Ajá, o sea que se consiguió por donación para poder hacer la actividad Sí, la Cámara de Diputados Sí, es una canoa para un remero, ¿no es cierto? Ahí pueden, como es ancha, pueden ir dos chicas remando fíjate que en la foto se ven una o dos simultáneamente podemos ir hasta tres o cuatro chicas acompañando y se pueden ir alternando, ¿no es cierto? Lo que más me llamaba la atención justamente de los panfletos que nos diste para informarnos y demás es que entre los ítems en que ustedes tienen para trabajar está gestión de emociones iniciativa laboral y alimentación saludable ¿Qué incluye todo eso? Yo no me quedé solamente en el beneficio del remo seguí investigando y descubrí también lo que hay un protocolo de sobrevivencia de la Asociación de Estados Unidos del Cáncer que establece un montón de actividades que hace una especie de ámbito de contención de la persona enferma de cáncer en general Claro Y plantea muchos aspectos que la persona que padece esta enfermedad para recuperarse necesita poseer, ¿no es cierto? aparte de contención emocional de la familia es un cambio de vida, ¿no es cierto? con lo cual se plantea empezar a comer de otra manera el tema de las emociones es fundamental los médicos y las personas cercanas a la persona que se enferma saben que el tema de emociones siempre es un factor que está presente algún conflicto no resuelto entonces es necesario también brindar lo que nosotros brindamos son charlas muy no tan, no es psicólogo, ¿no es cierto? pero son charlas que de alguna manera tienden a poder acompañar poder resolver esas emociones que traten de no derivar en un conflicto que enferme la parte de iniciativa laboral es el taller que está mi cargo yo soy contadora y porque también la parte económica necesita ser resuelta ya sea porque para el tratamiento tienen que dejar de trabajar o también como para empezar a hacer otra cosa para no estar pensando todo el día en el problema ¿no es cierto? y bueno, entonces como esos tres pilares fundamentales además del ejercicio del remo propiamente dicho Silvana, ya hace algunos días se conoció esto de lo de Quillada Rosa ¿han tenido alguna comunicación con gente que se ha puesto en contacto con el club? con vos, con ustedes, ya empezaron a preguntar de qué se trata como para empezar la actividad creo que arranca el 7 de agosto el remo empieza el sábado 5 de agosto 5 de agosto lo que empiezan el lunes 7 son los talleres de gestión de emociones pero además hay otros talleres que pueden verlos en los Facebook y quizá Rosa que son de manualidades y otras actividades complementarias como para acompañarnos, ¿cierto? claro sí, gracias a Dios se va difundiendo porque también nos hicieron nota de Canal 13 las radios los están publicando a través del Facebook, del WhatsApp porque todas esas imágenes las pasamos por WhatsApp y ya esa foto que vos ves ahí son dos chicas que una de ellas sí padeció la enfermedad y ya empezaron a remar el sábado y les encantó ¿se curó de la enfermedad? está curada ella está en tratamiento en tratamiento es un tratamiento largo en general o sea, requiere de un control permanente y esto además de mejorar el ánimo porque el que probó remar sabe que es precioso o sea, el que no le tiene miedo al agua y se anima realmente es muy lindo remar y eso hace que... pero además vos lo decías, ¿no? son aguas calmas la del lago no hay ningún riesgo porque además no están solas ¿no? hay un instructor seguramente va a haber un instructor el sábado pasado estuve yo acompañando a las chicas pero el sábado va a estar un instructor que además es guardavida sobre todo que tenemos los chalecos reglamentarios ¿no es cierto? claro también donados por Patricia Tepp muy hermosa esa iniciativa Silvana la verdad que espectacular para todas las mujeres que sea gratuito es muy pero muy bueno ¿y cómo es que te involucraste con esto? vos sola, con otro grupo de mujeres ¿cómo nació todo esto? me preguntan si yo padecí la enfermedad yo digo gracias a Dios hasta ahora no yo soy deportista, juego al hockey en realidad pero bueno, yo lo vi y dije esto hay que difundirlo porque hoy no me pasa a mí pero sí he tenido gente cercana no solo difundirlo sino que implementarlo porque lo estás haciendo que eso es lo bueno otras chicas del equipo están vinculadas al canotaje en el club entonces de esa manera lo planteamos y sí, sí, por supuesto que es más, vamos logrando más adeptas porque a quien se lo comentamos quiere colaborar ¿cuántas mujeres hoy en día están yendo a remar? mira, hasta ahora empezaron esas dos chicas otras amigas mías que no pasaron la enfermedad pero nosotros hacemos la convocatoria para el sábado 5 que vayan todas las chicas que deseen probar porque en principio van a poder ir a ver si les gusta sin costo las que están enfermas por supuesto va a ser siempre sin costo y bueno, aquellas que les gusta el deporte como práctica deportiva yo lo destaco porque es un deporte sin impacto entonces hace bien también aquellos que siempre hicieron una vida sedentaria si hoy quieren empezar a hacer algo físico eso te iba a preguntar el tema físico o la edad es limitante no hay límites de edad una persona muy mayor a cualquiera que tenga ganas de probar porque aparte o sea, uno puede ir probando un rato y descansando es forma recreativa, no competitiva como bien lo aclaraste recreativa es recreativa aparte uno puede parar descansar en la mitad del lago o sea, no es como el calla que continuamente tiene que estar remando para mantener el equilibrio en este caso no es necesario para quienes han sido pacientes o quienes estén en recuperación y demás eso va a ser gratuito ¿quién se encarga por ejemplo de cubrir el costo del profesor el instructor que va a brindar el servicio? eso lo cubre el club si nosotros tuvimos el apoyo de la Cámara de Diputados y el compromiso por supuesto es que el club se hace cargo de pagar el instructor bien bueno, ¿cómo hacer para comunicarse? aquellas personas que les hayamos generado la inquietud aquí les presentamos en pantalla en Facebook es muy fácil porque los encuentran con moquilla rosa pero bueno, también brindamos los datos aquí sí, sí pueden llamar directamente al club los teléfonos están en ese folletito que te di es 459-8989 y ahí les van a tomar los datos para después pasarnos los datos para comunicarnos nosotros con las chicas interesadas y para los talleres complementarios también se pueden inscribir toda la información en el Facebook de los horarios que ya están establecidos y cuáles son las alternativas que tenemos uno es, por ejemplo, el de automaquillaje que nos pareció interesante porque la chica que esté en recuperación brindarle una herramienta para verse mejor para sentirse mejor, más lindas porque hay chicas que han pasado por la pérdida del cabello y es muy difícil, ¿no? sí es muy difícil así que bueno es importante en principio agradecerles que se difunda esto a ver, como yo se lo cuento a todos los programas esto nació en el Quillá pero no es exclusivo del club es decir, nosotros nuestra idea es que se conozca que todos los clubes pueden implementar su grupo así como está en el club Tipá que todos los clubes náuticos que tenemos en la provincia lo puedan implementar porque esto no es un pediativo de lo nuestro nuestra propuesta es esta pero también el interés y el agradecimiento es que se conozca en toda la provincia ya se contactó con nosotros chicas de Rosario y yo las contacté con un club náutico de Rosario donde conozco un contador que está en la comisión directiva y él se iba a encargar también de empezar a implementar en Rosario querías acotar algo, Gustavo No, recordarles que para que sea gratuito tienen que ir las chicas con la prescripción médica Sí, porque como es un ejercicio aeróbico nosotros necesitamos que tenga el láptico el láptico cardíaco entonces todas las chicas que están en tratamiento por las operaciones ya tienen ese certificado pero sí, le pedimos eso para nosotros sentirnos tranquilos que está en condiciones de realizar la actividad porque ya te digo, es aeróbico y tiene una exigencia que tiene que estar en condiciones de afrontarlo Gracias Silvana por la visita y por la iniciativa por llevar adelante esto que fue pura curiosidad y ahora es concreción Muchas gracias Gracias a ustedes